Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, a un nuevo vídeo donde vengo a enseñaros mi EDC, mi Everyday Carry. Hace dos meses subí el primero, os enamoró, os gustó, tiene un montón de reproducciones, tiene un montón de likes y había que repetir porque me lo pedisteis. Así que hoy aquí en Knife Spain vengo a enseñaros mi nuevo EDC de verano, de verano, donde vais a ver que es un EDC un tanto diferente al que visteis. Así que si queréis ver qué es lo que porto ahora mismo, en el verano, en este julio de 2021, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos ahora sí con mi EDC de verano, el EDC, el Everyday Carry, que estoy usando en estos tres meses. Lo he usado en junio, lo voy a usar en julio y lo voy a usar en agosto. ¿Por qué estoy utilizando este EDC, llamemos más minimalista? Bueno, pues porque en verano no necesitamos tantas cosas como en invierno, al menos eso es lo que yo pienso. ¿De dónde sale el enseñaros y el cambiar de marca de bolso? Sale del vídeo anterior donde os enseñaba un Five Eleven, un 5.11, y os decía, bueno, pues estoy encantado con la marca, Maxpedition me parece, que es la otra marca americana muy puntera en este tipo de accesorios, me parece más torpe, me parece más dura, y una página web llamada Military First se puso en contacto conmigo para decirme, oye Marcos, nunca os has usado un bolso Maxpedition, pues no te preocupes que nosotros te lo vamos a mandar. Y me han enviado este Maxpedition Deep, un pouch, porque en realidad no es un bolso al uso, no es un bolso para colgar, digamos así, si no es un pouch que sirve tanto para llevar en nuestra mochila, ¿vale? Como para llevar al cinto, ya que tiene estas tiras en este lado, tiras testadas, patentadas en Estados Unidos, para poder llevar a nuestro cinturón. Lo que pasa es que yo no soy de llevarlos a la mochila, ni tampoco de llevarlos al cinturón, y lo que he hecho, que se puede comprar aparte, es comprarme una cinta, ¿vale? Una cinta bandolera, digamos así, donde yo lo engancho aquí, y lo llevo al hombro de manera cruzada. Yo soy de más de cruzar el bolso, ¿vale? Así que, en realidad esto no sería un bolso, sería un pouch EDC, porque es un pouch EDC, para el día a día, y como os estoy contando, o bien lo podéis llevar aquí al cinturón, que también queda bastante bien, pero a mí me parece demasiado grande, o si no para enganchar a cualquier mochila. Como antes os decía, el bolso lo llevo usando durante todo el mes de junio, y la verdad es que no puedo estar más contento con él. Ya sabéis que era muy fan de 5.11, pero este Maspedition me ha dado la vida. Es un bolso hecho en nylon, en nylon muy fuerte y duradero, ¿vale? Y la verdad es que se ha convertido en mi fiel acompañante. Una de las cosas que más me gusta es este tema de aquí, el tema de poder llevar mis parches. Llevo en estos momentos uno de mis parches preferidos, el Made of EDC Be With You, pero los amigos de Military First me han regalado uno de ellos, cómo no, para que lo ponga también en el bolso. Y ya os digo, es una cosa, es de las cosas que más me gusta de mi bolso, el poder personalizarlo, digamos así, día a día. ¿Dónde podéis comprarlo? Pues cómo no, en la web de Military First. Os estaré dejando en la descripción del vídeo el enlace para que os podáis hacer con él o para que le echéis un ojo a toda su web, ya que son expertos en material de supervivencia, en material outdoor, en material EDC, en todo eso. Son expertos estos chicos de Military First. Ahora sí, ha llegado el momento de ver por fin el bolso y de ver todo mi EDC de diario, que como antes os decía, pues llevo menos cositas que en el anterior vídeo. Vamos a abrir porque tiene dos compartimentos, uno pequeño y uno grande. Vamos a empezar por el pequeño, donde voy a sacar las llaves. Las llaves de casa, aquí las tenéis, he cambiado creo que fue la raviza un poquito, le he metido este bit de un casco de un store trooper de Star Wars, ya sabéis que soy muy fan de Star Wars y sigo llevando la navajita del canal. Muchos me preguntabais, oye Marcos, ¿para qué necesitas llevar dos navajas? Una en las llaves del coche y una en las llaves de ahí. Bueno, pues joder, parece mentira que me lo preguntéis. No las necesito para nada, sino que son un complemento más a mi día a día. Soy coleccionista de navajas, tengo 400 o 500 y las puedo llevar a modo de llavero. Otras personas llevan un llavero, un colgante, un imán, una foto con su familia, pues yo llevo en este caso la navaja del canal, ¿vale? La classic del canal. Vamos a seguir viendo cositas porque aquí tenemos otra cosa que no habéis visto y que me ha gustado muchísimo y es un tarjetero de mi amigo Sergio, de Jens Shake. Este es tarjetero, no es porta EDC, ya lo habíais visto en el anterior vídeo, lo que pasa es que me ha mandado hace pues como un mes ya, hace que lo estoy disfrutando, este tarjetero, repito, no es organizador EDC, en acabado Apalusa, en este caso es piel de caballo y me ha vuelto loco. Fijaros el acabado que tiene, bueno, ya lo habéis visto, muchos yo sé que ya habéis comprado en Jens Shake, así que bueno, poco más que decir de ellos, ¿no? Vamos a seguir sacando cositas porque no creáis que tengo muchas, ¿vale? Fijaros, os quiero enseñar un poquito los compartimentos que tiene este Deep de Maxpedition, ¿no? Y aquí tenemos pues algo muy importante en el día a día. Ya sabéis, para tener las manos limpias y desinfectadas, pues el típico spray, os lo enseñé en el otro vídeo y sigo con él, lo he tenido que rellenar, pero sigo con él. Vamos a ponerlo por aquí, espero que no se caiga y vamos a sacar algo que llevo con ello pues hace 15 días y es la Bugout de fibra de carbono, que es una Bugout que me encanta. No sé si veréis vídeo o no aquí en Knife Spain, porque al final no deja de ser una Bugout, pero el hecho de que tenga las cachas en fibra de carbono y que además sea en CPM S90V, le da un punto brutal, así que para la gente que se esté pensando si comprarla o no, totalmente recomendable esta Bugout fabricada en fibra de carbono. ¿Por qué la tengo aquí dentro? Porque muchas veces ahora en verano llevamos pantalones de algodón o incluso podemos llevar bañadores y no es muy seguro colocar nuestra navaja en un pantalón de esos, por lo que en este hueco del medio he decidido llevar siempre, ¿vale? En todo este verano siempre mi navaja EDC. Ya os digo, simplemente por eso, porque al llevar pantalones de algodón no se sujeta exactamente igual o si quieres llevar un bañador, conmigo siempre llevo una navaja, así que me parece mucho más seguro llevarla ahí que llevarla en el bolsillo del pantalón. Así que vamos a ponerla por aquí y vamos a seguir sacando cosas y es que chicos, he cambiado de marca de linternas y no me arrepiento absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque me gusta tener cosas diferentes y lo que hoy os vengo a enseñar es una Fenix, el modelo E09R. Me encanta, o sea, me gusta tener cosas diferentes a los demás y esta Fenix me ha encantado. Es una linterna de 600 lumens, es una linterna que pronto veréis, fijaros, que pronto veréis en un vídeo porque os voy a enseñar un top 3 de las mejores linternas para EDC. 600 lumens, se puede mojar, se puede tirar al suelo, o sea, duradera, resistente, absolutamente todo. Y luego una cosa que me gusta muchísimo es cómo carga, que fijaros, simplemente tendremos que girar aquí y aquí aparecerá el conector USB-C. Así que de verdad, he cambiado de marca de linternas, ahora me he pasado a Fenix y me vuelven loco y bueno, es verdad que no la necesitaremos mucho ahora durante el verano, pero me gusta siempre llevar una linternita y esta E09R me ha vuelto loco. Así que aquí está. Bueno, vamos a pasarnos ahora al bolso grande. ¿Y en el bolso grande qué tengo? Bueno, pues no creáis que tengo muchas cositas. Vamos a irnos aquí, a este bolso de aquí, donde tenemos una goma que ya os enseñé en el vídeo anterior, ¿vale? Una gomita que se puede utilizar para hacer un montón de cosas a la hora de hacer amarres y demás. En vez de llevar para cor, yo llevo una gomita que ha hecho mi padre, color rojo victorinos y la verdad es que ya la he usado varias veces y a mí me encanta. Luego, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Pues unos auriculares. Unos auriculares que están un poquito sucios, de la funda en la que estaban antes metida, pero los llevo en esta bolsa zip y siempre, si algún día tengo que hablar por teléfono con alguien en una llamada larga o me gusta escuchar música, porque ya sabéis que me gusta mucho la música, pues siempre llevo unos auriculares conmigo para todo eso, ¿no? Pues vamos a seguir viendo más cosas y aquí, ¿qué tenemos? Pues tengo un Hank de la marca española EDC Hanks. Ya os contaré acerca de este Hank dentro de poquito, ¿vale? Sabéis, y os acabo de decir, soy un aficionado a la música, me encanta la música y este Hank con estas notas musicales me ha vuelto loco, así que, como no, siempre llevo un Hank conmigo, por lo que pueda pasar, si tengo que limpiar las gafas de sol, si tengo que limpiar mi navaja, cualquier cosa, siempre me gusta llevar un Hank conmigo, como no, de EDC Hank. Vamos a seguir mirando, chicos, y aquí tengo una cosa que no habéis visto en el anterior vídeo, si la habéis visto a medias, y es una Leatherman Micra, ¿vale? En este caso no llevo ninguna Victorinós, bueno, la que llevo en las llaves, pero me han regalado una Leatherman Micra y tenía muchísimas ganas de llevarla y de portarla, ya todos la conocéis, es una Leatherman muy pequeñita, cuya función principal es que lleva tijeras y la verdad es que estoy muy contento con ella, no la he tenido que usar mucho, pero me gusta mucho tenerla y siempre va aquí conmigo, regla en centímetros, hoja, bueno, de todo, ya sabéis, destornillador, a mí me gusta muchísimo, creo que en un espacio reducido hay muchísimas funciones y, como no, tiene que estar aquí, sí o sí, en mi día a día. Y vamos, poquitas cosas yo creo que quedan ya, aquí tengo también un mosquetón, ya sabéis que soy muy fan de los mosquetones y, en este caso, también tengo un mosquetón, por si en cualquier momento necesito un mosquetón en mi día a día, imaginaros que compro algo y me gustaría poder llevarlo fuera de las manos, pues puedo coger ese mosquetón, la bolsa, la cuelgo aquí y lo llevo, ¿no? En este bolso os aseguro que puedo colgar cualquier cosa. Y ya por último, yo creo que no me queda más, es verdad que llevo poquitas cosas, llevaría una mascarilla, ¿vale? Ahora ya sabéis, al menos en España ya se puede ir sin mascarilla al aire libre cuando hay más de dos metros de distancia, la gente yo creo que se ha relajado bastante y yo he visto como hay gente que llega a una tienda a comprar y dice, anda, la mascarilla, se me ha olvidado. Bueno, pues yo llevo siempre una de repuesto, es verdad que en la calle yo sigo llevando mascarilla, pero por si acaso, por si en algún momento se me olvida, a mí o a mi chica o a quien vaya conmigo, siempre llevo una mascarilla de repuesto, ¿vale? Y ya por último llevaría los, el set que ya visteis de, digamos, de, de primera necesidad o de urgencias o como queráis llamarlo, ¿vale? En la parte de atrás llevo un bolígrafo, un tipo space pen, por si necesito en algún momento un bolígrafo, aquí también llevo un prybar, ¿vale? Que me sirve también de destornillador, es verdad que llevo la Lederman Micra, pero también me gusta llevar un prybar y no pesa muchísimo y, por otro lado, por este sitio, aquí tendríamos, bueno, un poquito lo que os enseñé la otra vez, llevo medicamentos por si en algún momento tenemos un dolor de cabeza, un dolor de lo que sea, antiinflamatorios también, luego llevo aquí unos Kleenex, ¿vale? De US, de la compañía de aviación y llevo también unas tiritas que sé que os gustaron muchísimo en el anterior vídeo, de la marca Falneven y también llevo un poquito de papel higiénico por si nos entra un apurón o si quedamos inclines o lo que sea. Esto sería, pues eso, mi kit de, llamemos de urgencias o como queráis. Y poco más, chicos. Luego, ¿qué más cositas nos quedan? Yo creo que nada más, poco más. Recordaros que si queréis haceros con él, pues podéis hacerlo a través de la página web de Military First y con el resto de cositas, pues si queréis haceros con cualquier filo o incluso con la Bugout, con la linterna Fénix, ya sabéis que podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. O sea, que para comprar filos o para comprar linternas, ya sabéis, Cuchillería Gómez de Pamplona. Y nada más, gente. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido este set, este kit EDC tan minimalista. Y la verdad es que después de leer vuestros comentarios y después de recapacitar del vídeo anterior, dije, es verano, es verdad que quizás lleven muchas cosas y hay que minimizar. Y esto es lo que llevo a diario, al menos lo que voy a llevar en estos tres meses. Nada más. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. No olvidéis dejar un like, suscribiros y todo eso. Chao. Gracias. Chau.